Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Dale, a ver los niños de preescolar que están sin su profesor. Pobres. Sí, tomo. ¿Qué tal? Y esta es nuestra triste situación en 7 de agosto, kilómetro 2. Una escuela cerrada en estos momentos por falta de profesores de 4, 5 grados y director también. Ahí vamos a proceder a cerrar el portón y la escuela, esperando novedades de nuestros superiores. Estos son los niños que no tienen profesores tampoco en este momento, reclamando su decreto.